Hola amigos de Conquis Especialista, hoy en este video se les voy a enseñar como hacer una paloma de origano, los materiales que vamos a necesitar son una hoja bo y una tijera, vamos a doblar esta punta acá, haciendo un pliegue, esta punta va a quedar como un triángulo y esta parte se lo vamos a cortar con la tijera, y lo vamos a cortar una vez ya se corta la hoja, vamos a doblar esta punta que ya habíamos doblado, esta que está aquí lo vamos a doblar hacia la punta hacia la punta que está aquí, muy bien, una vez ya doblado, esta punta que está, lo vamos a hacer así, esta punta lo vamos a doblar acá, y la otra punta lo vamos a hacer, es lo mismo se nos tiene que quedar tres pliegues muy bien, esta punta que está aquí lo vamos a doblar acá, hacia arriba y lo vamos a desdoblar, y en este pliegue que hemos hecho uno de estos lo vamos a desdoblar y esta punta lo vamos a guiar nuestro dedo acá, así, y esta que está aquí, que le hemos quedado este marcado, lo vamos a hacer este pliegue y lo vamos a repetir el mismo paso con la otra punta lo vamos a hacer como antes lo habíamos hecho, lo vamos a doblar hasta acá lo vamos a desdoblar, esta punta lo jalamos de la otra lo vamos a doblar y y ya está ok, para el siguiente paso, esta se lo vamos a doblar aquí, que va a ser la cabeza de nuestra paloma lo desdoblamos y por la parte de acá vamos a meter este pliegue que está aquí muy bien y esto se lo vamos a hacer para arriba muy bien esto que está acá lo vamos a doblar y esto esto lo vamos a a meter y esto lo vamos y esto lo vamos, una punta para acá y la otra punta para acá esto nos habrá quedado así esta es nuestra paloma de origami espero que les haya gustado este video chau chau